¿Qué niños son más propensos a sufrir acoso escolar? ¿El acoso escolar se da más entre los niños o entre las niñas? Descubre la respuesta a estas preguntas de la mano de la psicóloga Cristina del Barrio. Vamos a diferenciar distintos factores que podemos llamar de riesgo, entre comillas, porque no es bueno hablar de perfiles de víctima ni de perfiles de agresor, pero si nos fijamos en qué factores de riesgo son, como se puede comprender, peculiares a cada grupo. Es decir, en un grupo pueden ser maltratados los niños que tienen necesidades educativas especiales, que es algo visible que los hace diferentes, porque hay ese tipo de niños. En ausencia de esa característica puede buscarse una diana particular, un determinado niño o niña, que por alguna razón es diferente al resto de los compañeros. Es decir, lo que nos tiene que importar es que ser nuevo, o hablar con dialecto, o hablar incluso mejor que los compañeros, o vestir de determinada manera que no vaya a la moda, o lo contrario, vestir todo con marcas. Cualquier cosa puede hacer de una persona objetivo de las burlas y del maltrato sistemático de sus compañeros o compañeras. Entonces, los factores de riesgo se pueden resumir en uno, ser diferente. El ser niño no es que, frente a ser niña, sea un factor de riesgo. Lo que pasa es que imprime distintas modalidades de ser victimizado. En general, hay más niños que lo sufren, pero las niñas superan a los niños en determinada modalidad de acoso, que es el que otros hablen mal de ellas a sus espaldas. Y como es, en estos momentos, la modalidad de acoso dominante en el escenario nacional español, pues es preocupante. Los niños también, en muy buena medida, sufren este tipo de acoso, pero las niñas superan con una diferencia estadísticamente significativa. Los niños, ¿qué es lo que sufren más que las niñas? Pues que se les pegue, que se les insulte, que se les escondan cosas. Las niñas, parece que también, en los pocos datos que tenemos sobre ciberacoso, es decir, el maltrato que se ejerce a través de las nuevas tecnologías, internet, el móvil o el teléfono, etcétera, también parecen superar a los niños ligeramente en ser víctimas de esta modalidad. También encontramos que los niños, más que las niñas, ejercen, en general, los distintos modos de maltratar a sus compañeros, con excepción, de nuevo, de la maledicencia, el hablar mal a espaldas de una tercera persona, sembrar rumores o decir cosas que igual pueden ser ciertas, pero que son privadas y la persona no querría que se divulgara.